Fue interesante porque además de docentes universitarios tuvimos la presencia de docentes de nivel medio que aportaron toda la riqueza. Uno acá dentro de la universidad maneja ciertas cosas que, bueno, es como que es un enriquecimiento mutuo. Se presentaron varios documentos porque ya hay personas que vienen trabajando con lo que es el plan maestro y cómo implicaría, qué implicancias tendría en la educación. Y ahora lo que ha quedado, además de que vamos a tener algunas visitas de ciertos profesionales que nos van a aportar del tema, que van a venir de Córdoba y de Buenos Aires, ya vamos a estar oportunamente difundiendo. Van a elaborar un documento que va a volcar la mirada de todos estos profesionales de aquí de la universidad y del nivel medio que estuvo participando, especialmente el UEPC y también vamos a seguir convocando a la gente de SADOP.